El cablebus de la Ciudad de México es un sistema de teleféricos que cubren parte de las zonas altas de la capital. Es un medio de transporte público que tiene muy poco tiempo de haberse creado y hoy forma parte de la movilidad de la ciudad. Hasta hace unas semanas el sistema solo era compuesto por dos líneas, pero hoy podemos agregar una nueva línea al poniente de la ciudad. Sí, la línea 3. En esta ocasión me aventuré a conocer esta nueva ruta que entró en servicio hace algunos días. A pesar de que aún después de su puesta en marcha, las filas de gente para conocer esta línea eran inmensas, conocí sus instalaciones y su servicio. Por eso, y sin la intención de venderte tanto humo, aquí te contaré 5 datos relevantes que tienes que conocer sobre la línea 3 del cablebus de la Ciudad de México. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete para más contenido. Activa la campanita para no perderte del siguiente video. Y si quieres también puedes unirte al canal y así como ellos, aparecer en cada video, tener una insignia de reconocimiento e interactuar con esta comunidad. Sin nada más que decir, continuamos. Primeramente, hay que conocer que esta línea es la tercera del sistema en inaugurarse. La línea 1 que corre de Indios Verdes a Cuauhtepec se inaugura el 11 de julio de 2021 con una antena hacia Tlalpexco. El 8 de agosto de ese mismo año se pone en servicio la línea 2 de Constitución de 1917 a Santa Marta, al oriente de la ciudad. El 24 de septiembre de 2024 se inaugura la línea 3 que corre de los Pinos Constituyentes a Vasco de Quiroga, con un total de 5.42 kilómetros y seis estaciones. Esta nueva línea de teleférico conecta las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. La cuarta sección, a propósito, fue abierta al público en un espacio ocupado por 73 hectáreas de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y hoy alberga varios espacios para uso recreativo. La línea 3 de Cablebus se anuncia en 2022 y para julio de ese año se lanza la licitación pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La concesión fue otorgada a la empresa Doppelmayr para la parte electromecánica y a Grupo Indy para la obra civil. Se construyeron 5.5 kilómetros de cable operativo y seis estaciones. Serían 71 cabinas las que entrarían en servicio, lo que significa que esta línea contaría con menos unidades que sus antecesoras. La Secretaría de Obras y Servicios, SOPSE, estimó un monto de 2.263 millones de pesos para la construcción de esta línea que beneficiaría a las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. La construcción de esta línea inicia a finales del año 2022. Para enero de 2023 ya se veía movimiento en algunas estaciones. A pesar de que la construcción se retrasó varios meses, se pone en servicio en su totalidad, aunque aún faltaban algunos detalles que concluir, pero las pruebas de las cabinas concluyeron satisfactoriamente. Estas unidades Omega Quinto de última generación cuentan con cámaras de seguridad y los asientos, digamos, lo suficientemente funcionales, con capacidad para 10 personas a bordo. La línea 3 del cablebus cuenta con un total de seis estaciones. Yendo de oriente a poniente, tenemos primero la estación terminal Los Pinos Constituyentes. La iconografía de la estación representa la reja de acceso que se encuentra a unos pasos de la estación, la cual da hacia lo que fue conocida como la Residencia Oficial de Los Pinos, actualmente el Complejo Cultural Los Pinos, el cual desde 2018 ha sido un espacio de exposición cultural y artística para sus visitantes. Asimismo, el nombre Constituyentes lo retoma de la avenida Adyacente, así como su homónima de la línea 7 del metro. Posteriormente tenemos a la estación Panteón de Dolores. Se encuentra metros atrás del Panteón Civil de Dolores, el cual es el cementerio más grande de la Ciudad de México, así como el más antiguo. Su iconografía representa la imagen de la rotonda de las personas ilustres, en donde se encuentran los restos de diversas personalidades de la historia de México. Después sigue la estación Charrería, ubicada igualmente sobre la avenida Constituyentes y muy cerca del lienzo Charro Constituyentes, del cual retoma su referencia para la estación y es representada con la iconografía, un lazo que es utilizado en las actividades de charrería, considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La estación Parkour Colegio de Arquitectos se ubica ya en la tercera sección del bosque. La iconografía hace alusión a un joven practicando skateboarding, el cual es practicado en el llamado Parque de Cultura Urbana de Chapultepec. Pero además de eso, el lugar también ofrece otras actividades culturales para los jóvenes. Por cierto, Parkour se construyó en lo que fue alguna vez el Delfinario Atlantis, un sitio que permaneció abandonado muchos años y del cual te hablaré en otra ocasión. También la estación hace referencia al Colegio de Arquitectos, igualmente ubicado a escasos metros de ahí. Después tenemos la estación Cineteca Nacional Bodega de Arte. Esta en particular se encuentra en el corazón de la nueva cuarta sección del bosque. El nombre hace referencia a la nueva sede de la Cineteca Nacional de Chapultepec, la cual se unirá a la ya existente con la proyección y almacenaje de diverso archivo audiovisual. A propósito, la nueva Cineteca Nacional alberga ocho salas y un foro al aire libre, agregando además un espacio para talleres de arte y oficios. Finalmente, la estación Vasco de Quiroga, cuya iconografía representa la Cruz de Malta, que se encuentra en el escudo de armas de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán y fundador del pueblo de Santa Fe. Desde que abordas la cabina de la línea 3 en la estación Los Pinos, puedes apreciar el enorme paisaje que te ofrece este medio de transporte. Al iniciar el viaje, observamos los enormes rascacielos de paseo de la Reforma y el anillo periférico debajo. Mirando hacia el bosque, primero nos encontramos con el Papalote Museo del Niño y el Museo de Historia Natural y el Lago Menor, ya en la segunda sección del bosque. Adelante del Panteón Civil de Dolores, encontramos el lienzo Charro de Constituyentes. Pasando la estación Parkour, logramos apreciar esta hermosa vista. Ahora viajamos sobre parte del bosque y es inevitable mirar hacia abajo para contemplarlo. También es posible notar a lo lejos los corporativos de Santa Fe y una panorámica de la Sierra de las Cruces. Te puedo asegurar que de las tres líneas de cable bus, esta línea es la que tal vez tiene la mejor vista. Quizá por esa razón muchos han optado por venir a conocerla. Como las demás, esta línea de cable bus conectará, como ya vimos, con la línea 7 del metro de la Ciudad de México, que corre del Rosario a Barranca del Muerto, esto en la estación Los Pinos Constituyentes. Aquí también conecta con la Ruta 34A de la Red de Transporte de Pasajeros RTP, la cual corre del Metro Valderas al Centro Comercial Santa Fe. Cerca de este punto también conecta con el Corredor 8, Chapultepec-Palmas de la empresa Atrolsa. En la estación Vasco de Quiroga conectará en un futuro con la estación de paso del Tren Interurbano México-Toluca, El Insurgente, que pese que aún se encuentra en construcción, la misma se ubicará a unos metros al norponiente de la terminal de la línea 3. Asimismo, también circulan varias rutas de camiones locales a las afueras de la misma. Algunas de ellas cubren un circuito que llega hasta la estación de El Insurgente ubicado en Santa Fe, complementando con el servicio de camiones que parten del Metro Tacubaya cubriendo el mismo destino. Estos fueron solo 5 datos relevantes que tienes que conocer sobre la línea 3 del Cablebus. Adicional a esto, recuerda que puedes ingresar al sistema con la tarjeta de movilidad integrada con tan solo 7 pesos. En un horario de lunes a viernes de 5 a 23 horas, sábados de 6 a 23 horas y domingos y días festivos de 7 a las 23 horas. Puedes abordar una de estas cabinas y llegar de terminal a terminal en tan solo 25 minutos. Ten en cuenta esto que te cuento por si quieres venir a darte una vuelta por acá. Puedes venir a conocer esta nueva línea de Cablebus, aunque eso sí, ten en cuenta que los fines de semana la afluencia aumenta considerablemente, ya que es más utilizada como un atractivo turístico para los visitantes de Chapultepec, por lo que el tiempo de espera para abordar la cabina será de una hora en promedio. Y si ya te subiste, cuéntame tu experiencia en los comentarios qué tal te parece esta nueva línea de Cablebus. Y cerramos este video con un saludo muy especial para los miembros de este equipo. Cralices Mans, Fer Castro, Iván Holguín, Andrés Anguiano, Eduardo Cortés López, Francisco Orn Martínez, Neo Artur, Julio Rodríguez, Guerrero Chávez Diego, José Antonio Pinzón Arango y Marco Antonio Nieves Bartolo, el Mr. Poco. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad, puedes seguir el enlace que te dejo en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir este canal. Deja tu like y comparte si te gustó este contenido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.